¿Dónde estamos, weón? No sé, Juacha. ¿Me trajeron para acá? ¿Dónde estamos? Estamos en nuestra nueva casa, en Cómplices Gasto Bar. ¡Bienvenidos a la Cuarta Temporada de la Muere! Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega en su Cuarta Temporada de Las Guachas. Las Guachas en una nueva casa, en Cómplices Gastro Bar. Muchas gracias a los chicos de Cómplices Gastro Bar. Ellos están ubicados en Condel 639, en pleno barrio Italia, en Providencia. Oye, pero qué manera más espectacular de partir de una Cuarta Temporada de Nueva Casa. Mira, yo estoy feliz, emocionado. Estoy sudando. Y bueno, el verano comenzó, Guachas. Por supuesto. Y no vamos a partir esta Cuarta Temporada sin una gran estrella. Y mira, tenemos el espacio listo para ella. Así que ya, no perdamos más tiempo. Y démosle la bienvenida a Martirio Perpetua. Hola. ¿Cómo estás, chiquillos? ¿Cómo estás, Martirio? Aquí. Bienvenida. Acá, fresquita. Acierto, por favor. ¿Cómo estás? Bien, po. Oye, muy bienvenida al Podcast Las Guachas. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo te sientes? Súper. Súper, súper, súper. Primera vez que salgo de Draga de la casa, oye. Es nuestra primera invitada de drageada, montada en el Podcast Las Guachas. Sí, porque hemos tenido ya varias invitadas en nuestro podcast en la segunda temporada y en la tercera temporada. Artistas connotados. Pero siempre vinieron al podcast de civil, por así decirlo. De hombre. De hombre. Es la primera vez que tenemos una drag como tal. Draga total. En performance. Sí. Oye, pero estupenda. No, yo iría a venir de hombre, estáis locas. No, estáis huevona. Yo vestida de hombre, soy como a pollete de canicería. ¿En sí? Llena de mosca, ni un brillo. No, huevona, estáis locas. No, tenía que venir de Draga. Oye, pero para la gente que no conozca a esta gran artista, vamos a hacer una pequeña introducción para que vayamos introduciéndonos en lo que es tu carrera y tu trayectoria. Ya, bueno, Martín de Perpetua es una, se puede definir como una drag king, drag queen. No, yo soy una drag queen. Drag queen. Una drag queen como tal. Entonces, bueno, es diseñador de vestuario, bailarín, horógrafo. Ay, me sensaciones, se aprendieron de lo que es. Es drag queen, eres showwoman, chocera. Pero, ¿eres nueva o venías de antes? Digamos como que de medio gusto. Digamos como que de medio gusto, pero a ver, hablamos un poquito acerca de cómo empezó, antes de ser Martírio Perpetuo, ¿quién era Martírio Perpetuo? A ver, mira, yo soy de la ciudad de Antofagasta, llegué a Santiago hace como ya como 15 años, y yo fui transformista de la época antigua. Vale decir, soy una de las viejas cuerdas. ¿Pero en Antofagasta o en Santiago? En Antofagasta. En Antofagasta. ¿Qué año estamos hablando, más o menos, así por ser? Porque antigua... Finales de los 80, principios del 90. Ah. Oye, pero no se nota cualquiera que te ve así, en persona como te veo yo. O partiste muy joven. O partiste muy joven. O la verdad es que te conservas muy, muy bien. Porque estamos hablando de que los 80 son 32 años. Y estos son 9 centímetros de base de maquillaje. Ah. 9 centímetros. Hay un estuco. Hay un pastamuro. Oye Martírio, aprovechando de que estamos aquí en el bar, ¿te gustaría tomarte el guito? No. No. Obvio, pues por supuesto. Oye, más adelante los chicos de aquí de Copa. Oye, maravilloso, Copa, ese restaurante. ¿Te encantó el lugar? Me encantó el lugar. Oye, está pero precioso, ¿cierto? Una casa nueva. Maravilloso, la decoración también tiene toda una onda, todo un estilo. Me encanta. Me encanta. Todos tienen que venir. Sí, vengan, vengan. Más adelante vamos a estar diciendo las promociones que tiene cómplices Gastrobar para todos los clientes. Y las sorpresas, los descuentos. Y los descuentos que tienen para todos los seguidores de la guaya. Se tienen cositas, se tienen cositas. Exacto. Oye, eso por lo que te estaba contando. Entonces yo partí mi carrera en Antofagasta. Ajá. En Antofagasta ya fui... ¿Y cómo te llamabas anteriormente? No, pues esto es muy tarde. Ay, por favor. Aire, aire. No, ¿por qué? ¿Cómo te llamabas? Así me llamabas. ¿Cómo te llamabas? Activo con lugar. No, y ahora tengo... ¿Qué tengo para tener Grindr? ¿Tienes Grindr? ¿Me usa Grindr? Sí, el hecho de que soy draca no significa que sea asexuada. ¿Y qué Mendes? Sí, tengo derecho a follar, a calentarme, a excitarme, a erectarme. Sí, pues voy a una obra. Sí, se usa. ¿Cómo te gusta el hombre? Así por eso. ¿Cómo me gustan los hombres? Me las voy a poner en aprieto. Me gustan los osos. ¿Te gustan los osos? ¿En serio? Sí, que hacen podcast. Pero así, pero es como un amplio margen de... ¿O tienes como algo más necesito? Porque hay vida, tú sabes que me gusta el sexo. Te gusta el sexo, ya. Porque los osos tienen distintas comunidades dentro de la Comunidad de Osuna y distintas variedades también. Y volviendo a un poquito a tu carrera y ya retomando esta nueva etapa de Martirio Perpetuo. Esta nueva etapa. ¿Cuándo empezó Martirio Perpetuo con la nueva etapa? Parte, porque mi mejor amigo y el mejor de mis amigos, el que le mando un saludito, Ricardo Soto, alias la Ricarda Alba. Así le digo yo de cariño, porque es enfermo mental igual que yo. Esto parte porque Ricardo me dice... Oye, amigo, me llama un día y me dice... Amigo, ¿sabes qué? Decidimos con Javier, su pareja, que también es muy amigo mío. Decidimos que nos vamos a casar, que sé yo. Esto fue el año pasado, 2021. Y qué mejor me dice que nuestro mejor amigo... Yo ya había manifestado que tenía ganas de volver con Maltransformismo y todo eso. Y Ricardo me dice, qué mejor que nuestro mejor amigo nos haga un show el día de nuestro maquillaje. De nuestro matrimonio, de un día tan especial, además. Y yo ahí empecé, pues yo dije... Chucha, ya, vestirme de mujer de nuevo. Pero la cara aguanta, a ver, compremos maquillaje. Y ahí empecé a probar, a vestirme de nuevo. Tuviste un tiempo también para prepararte, para hacer eso. Es que no es fácil. A ver, cuando yo decidí volver al transformismo, volver al drag... A lo mejor va a sonar súper pesado lo que voy a decir, pero yo dije, me voy a maquillar. Y si me veo como maricón pintado, jamás lo voy a hacer. Bueno, no te ves así. ¿Cachai? No quería verme como la clásica vieja que quiere volver al drag y se ve mal. ¿Te fijáis? Aprovechando que estabas hablando del maquillaje, ¿cómo se definiría tu maquillaje? ¿Lo tienes como pensado en realzar a algo? En borrarme la arruga. En tapar los poros. En tapar los poros. En disimular los cañones. Bueno, mira, la hueá es súper simple. Antes, en los 90, cuando yo me maquillaba, compraba la Antonella 601. Ajá. Un poquito de base y era. La raya y viene al tiro. Ahora, hueona, tengo que pasarme un hielo por el caracho. Para que se me cierren los poros. Después tengo que usar un primer. Para cara, otro para pómulo y otro para párpado. Hay algunas que meten la cara en el refrigerador. Bueno, yo debería meterla, no sé, en un florín de un virgen de 12 años, hueonas. Te lo digo. Y entonces, claro que el maquillaje va... Yo antes no me borraba las cejas, Pantatú. Ah, ¿usabas las tuyas? Usaba las mimas y las depilaba, si yo era Pantúa. Ah. Hacía una tantuísima chavía. Entonces, claro, el maquillaje de ahora... Y tenía que actualizarlo también. Además que uno ve tu maquillaje y es bastante profesional. ¿Tú también eres maquillador? No, de hecho no. ¿No? No, pero sí es bastante pulcro. Se ve muy bien. Aprendí, tuve una muy buena manera. Y estamos en 4K, por si acaso, para que... Oye, como te seguía contando, me encanta todo. Oye, Martirio... Oye, espérame, tuve una muy buena maestra. Eso te voy a pensar, si tienes madre o no tienes madre. Una guacha como nosotros. Una guacha, una guacha. Mira, mira que la que me enseñó a maquillarme es una guacha chica. Es una pendeja. ¿Sabéis quién me enseñó? ¿Quién? La Ritsu 16. La Miss Fausto. Miss Fausto. Con ella nos hicimos, a pesar de la diferencia estratosférica de edad, yo lo contacté para que me maquillara en la primera instancia, cuando yo quería volver a esto. Y... Gratamente me he sorprendido con esta camada nueva, que aman a nosotras las viejas de la vieja escuela. Sí, porque claro, siempre le hemos dicho a nosotros que, aunque parezca mentira, y sin querer, no sé, culpar a las chicas nuevas, a la nueva camada, ellas tienen una escuela de precursoras detrás, y es que muchas nuevas, no voy a generalizar, pero hay algunas, por así decirlo, que se creen dueñas de la verdad, de las nuevas. Y no es así, hay gente que viene detrás que tiene una escuela. Y aparte que... Las evangélicas igual se creen de verdad. De verdad, de verdad. Y aparte que las nuevas tienen la gran ventaja que hay muchos tutoriales de maquillaje en YouTube, o sea, pueden tener más... Hoy en día... Cómo sacar nuevas ideas, ¿cachai? Es lo que le dije yo el otro día a una compañera, a una colega, y se anduvo molestando un poco. Y le dije, hoy en día es inaceptable que no te sepas borrar las cejas. Claro. Bueno. Porque tenéis el material ahí, o sea, ¿cómo borrar las cejas? Como que yo, como enseñador, no sepa coser bien un cierre. Claro. Oye, Martín, independiente de que no me lo hayan enseñado, pero tengo la biblioteca ahí, la universidad de YouTube. Te quiero hacer dos preguntas. Uno es el motivo porque dejaste el transformismo en un comienzo, y en el transcurso desde que lo dejaste hubo algunos como Remember, por ejemplo, esos momentos tuyos que te aburrías, te hacías como... Patizola, tu show sola. Tu show patizola. O todos los domingos en la mañana curados. Y con música de... Y con música... De Satame. Sí, pero no existe tema más maricón que el de Satame. Ah, sí. Eso, y a todo chancho el domingo en la mañana. ¿Oye? No, pero no me respondió. ¿Por qué? Dejé de hacer drag por la época, en ese tiempo todavía yo vivía en mi casa, con mi mamá y todo, no era bien visto. Yo era muy joven además, ¿no? Era súper pendeja. ¿Uy los problemas con ellos? Sí, en el. En el. Entonces, por eso lo dejé, a eso se le sumó que también estaba de relación con una pareja que tampoco lo aceptaba mucho, entonces, se dieron las cosas como para que lo dejara de... Ahora, dejé el transformismo, pero me quedé en la discoteca, trabajando como coreógrafo y como bailarín. Ah, ok. Porque ha pasado un buen tiempo. o sea, no es como que lo dejaste cinco años, es bastante tiempo, entonces, yo creo que quizás te pasaba que tú me veías al otro artista, y tú decías, pucha, yo lo puedo hacer mejor. ¿Sabéis cuándo empecé? Con el tema de que quería volver al drag, cuando RuPaul empezó con todo este auge, cuando ya se masificó todo. Pero igual, antes de RuPaul, teníamos ya otro concurso, que era Amigas y Rivales, también, eso no te inspiró, también no te daba un poquito como de... Es que eso no nos hicieras de reír a pesar. En toda esa época yo vivía en Antófago. Ah, claro. Entonces, en Antófagasta ya los cartuchos, en Antófagasta yo ya había tocado techo. Ya. Fui coreógrafa de las tres discoteques que hubieron allá, y en aquella época como transformista, también primera bailarina de las discoteques, entonces ya no iba a subir más de ahí. Ya había dejado de bailar además. Y había dejado de bailar hace rato. en ese tiempo cuando tú iniciaste el transformismo, el drag, ¿hay algunas compañeras que todavía siguen vigentes? ¿Cómo que las pueda mencionar? Como para saber cómo... Sí, claro, por supuesto. Laxa Samoa, por ejemplo, de Temuco. Ya. Ella es una compañera, ella empezó bailarín, en la disco de la Erika y... Porque así empiezan, ¿no? La mayoría. Así empiezan. De bailarín. Y empiezan haciendo podcast. Y empiezan, empiezan pidiéndole el polvo a la transformista que viene a la entrevista. Y no está ya. Préstame el polvito. Así empiezan. Polveándose la nariz, después ya seguimos con un poquito de sombra, después, préstame el glitter. Sí, si acá ya está con los tres montados. Y le va a sacar la peluca. No, pero así empiezan. Ahí viste que podías volver en Gloria y Majestad y con un buen estándar de una. Ni siquiera como probando algo, sino que ya con la fórmula ya establecida. O sea, pero igual ponte el primer show que me tocó hacer en contramano, igual iba cagaño. Ah, pero es que es la mariposa del inicio. Porque hacía mucho rato que no me subía a un escenario. ¿Y tu debut fue en contramano? En contramano. ¿Tú debut en Santiago? Buena casa, para partir. el bar es bien rico, me gusta trabajar ahí. Hay bien, hasta buena onda, enche la gente que trabaja ahí. Alejandro también es un 7, Cristian también, sin ser DJ, él está ahí pendiente de la música. Bueno, se agradece mucho que además, además, estén saliendo nuevos espacios para las drag, porque después de la pandemia, generalmente las drag trabajaban en las discotecas, en los shows de las discotecas, y ahora hay muchísima variedad dentro de Santiago y en el país también, de lugares, espacios, espacios nuevos para que las drag hagan sus shows, muchas hacen stand-up, muchas hacen show como lip-sync, y eso se agradece. ¿Tú crees que está bien esa opción? ¿Qué otra opción podría haber en Santiago para que las drag muestren su espectáculo? Que hagan podcast. Que hagan podcast, sí. Video podcast, video podcast. Mira, yo creo que en esta época hay una variedad tan impresionante de locales que se están abriendo, que hay otros que ya se mantienen. Este, lo conversaba ahora con el dueño MSX que llevaba seis meses, que lo encuentro espectacular. Entonces, creo que las herramientas para que nosotras nos podamos mostrar están. Hay que armarse un buen repertorio nomás y ser atrevidos. Y aparte que encuentro que tú como que es mucho más completa en el sentido que aparte el diseño de vestuario. O sea, no solamente está el concepto de tu arte con tu maquillaje o la puesta en escena, sino que también la vestimenta quiere decir algo con lo demás que estás mostrando. Lo que está armado. Sí, yo decidí dedicarme a la confección para drag queens o transformistas para la comunidad. También un poco obedeciendo a esta exigencia que hay ya siento en este trabajo que es el transformismo de ya es hora de que nos empecemos a vestir como corresponde. con un vestido bien hecho a medida bien terminado. Sí, claro. ¿Tú te vistes sola? Solita. ¿Y te desvistes sola? Generalmente me desvistan. Muy bien. Entre 3 o 4. Esa típica talla que te dice tanto que te viste y todo para que te desvistan en 2 segundos. Yo me demoro un poquito más de 2 segundos. Oye, chicos. Peluca, taco, corsé, esponja. No. Oye, chicos. Vamos a invitar a los chicos de cómplices gastrobar que nos tienen unos traguitos. Ah, qué bonito. Mira. Bueno, los chicos de aquí de cómplices gastrobar que están en repetimos Condel 639 en pleno barrio Italia en Providencia. Y nos van a nos van a decir qué traguitos nos tienen porque mira se ve en lo alto de Providencia. En lo alto de Providencia. Pero mira qué tal producción. Muchísimas gracias. Las damas primero. ¿En qué consiste este esmago? Para que... Dulce secreto. Dulce secreto. Dulce secreto. Dulce secreto. Vengan aquí al bar cómplices gastrobar y mira se van a llevar con una sorpresa así como esta un dulce secreto riquísimo. Vamos a probarlo. Bueno y salud. Salute. Muchas gracias. A los ojos porque si no son siete años de mal sexo no estoy dispuesta. Salud, chicos. Salud, chicos. Antes de pasar a la siguiente tanda queremos dejar una pregunta ¿Qué para ti debe tener un drag queen en estos momentos para decir que vale la pena para estar en los escenarios? Ya lo dejamos para la siguiente tanda que ya volvemos y pasamos con los auspiciadores. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Bueno y retomamos en esta gran entrevista con Martirio Perpetua. ¿Cómo te sentías hasta el momento? ¡Ay, fresquita! ¡Derretía! Oye, bien rico este trago. Oye, este trago es más maravilloso. El dulce de Ferti hoy. ¡Ay, no! ¿Cómo se llama? ¡Dulce secreto! ¡Dulce secreto! Sí, dulce secreto. Sí, que tiene gin, unos frutos rojos por ahí. Infusión de berries. Infusión de frutos rojos. Infusión de frutos rojos. Sí, cuando vengan acá a cómplice de Gastubar pídense. Pídense este dulce secreto que está pero buenísimo. No pongan con eso. Oye, retomando la pregunta que te hice, para ti, ¿cuáles son aquellas habilidades o cualidades o aptitudes que debería tener un artista hoy por hoy para subir son escenarios? ¿Para drag? Como drag queen. Claro. Primero que todo, identificar en base a tus talentos para que eras buena. Ok. Como primera cosa. Y en base a eso, potenciar tus habilidades. ¿A qué me refiero con esto? A que si, por ejemplo, te gusta el stand-up. Claro, como saber a qué público llegar, ¿no? Estudiar, claro, estudiar técnicas de salir de situaciones, por ejemplo, en caso de que el público no se ría, que no se te note que te pusiste nerviosa, potenciar esas cosas. ¿Y Martirio Perpetuo, Perpetuo, ¿dónde salió ese nombre? Porque parece como el nombre que yo le iba a poner a la biografía de la guacha que tenía lista. Maldita perra. Maldita perra. ¿Qué te me quería poner a mí? A mí me dices tú que yo soy un Martirio Perpetuo, ¿y tú? ¿Y vos? ¿Y esta? Martirio Perpetuo. ¿Cómo nació el nombre de Martirio Perpetuo? Por mi amiga, por la que se iba a casar, porque no he terminado la historia. ¡Ah! Entonces, este hueón me dice, listo, vaya a hacernos show en mi matrimonio. Entonces me dice, pero el nombre que tenía allá antes me dice, era como tan feo, pues niña, no podí, en esta nueva era, no podí... Yo escuché el nombre, la Polet Fabri los viejos, pero no me acuerdo cómo era, era como Rosita... Polet. Lo vamos a ver igual. Era como Rosita Pérez. No, ya, me llamaba Janet Santelice. Eso, Janet, la Janet. La Janet. La Janet. ¡No, esclava! Sí, estoy a las locas. Era el nombre que me iba a poner mi mamá, porque se supone que yo iba a nacer mujer, pues... Ya sea mujer, es una mujer barbuda. ¿Pero dos veces naciste? ¿Ah? Nací por pie, así, claro. Saliste y dijiste... ¡Ah, no! Bueno, y este weón me dice el nombre que tenía ya antiguamente, ya no va, no pega, qué sé yo, está muy antiguo. Y me dice, y yo tengo un personaje drag, me dice mi amigo, Ricardo, pero es una idea, me dice, yo jamás voy a ser drag queen, jamás lo voy a llevar al en vivo, digamos, a personificarlo. Entonces, diría que tú lo materialices. Claro. Y entonces me dice, y el nombre me dice está como pintado para vos, porque vos que soy como media oscura y media satánica y no sé qué. Y le digo, ¿y cuál es el nombre? Martirio Perpetua. Y perpetua. ¡Dámelo! Es perpetua, no perpetua. Martirio Perpetua. A ver, los ríos y lisperger es mi nombre completo. Oye, ¿y por qué oficial? Ni Bellón se pone oficial y tú te pusiste oficial. Bueno, si no se puso la Bellón se oficial, me pongo yo, po. Oficial, porque, no sé, porque todas tienen oficial, po. Petraper es oficial, Polenfabre es oficial. Y por qué, al menos, no, Martirio Perpetua, yo en bajo oficial. Oye, pero tendrías en el futuro como Hope's or Perpetua o Hope's or Martirio. La Casa de Martirio Perpetua. Estoy en este minuto lanzando una idea que se me ocurrió a la que llamé La Experiencia Martirio y que va enfocada a todos aquellos que tienen la inquietud de saber cómo se ven vestidos de mujer o quisieron vestirse de mujer o quieren empezar en este cuento. Yo vendo, digamos, la producción completa. ¡Mira! Desde el maquillaje, el vestuario, pelucas, tacos, Buenísimo. Una sesión de fotos y todo. Y eso ahí podrían nacer alguna hijita tuya, mira. Capaz, posible. Oye, pero si alguien quisiera acceder a ese servicio, ¿cómo lo hace? ¿Cómo atrás del Instagram? A través del Instagram. Lo lancé por Instagram. Muy bien. Ahí dentro de las historias. Y mira que me han hablado harto. Sí. Muy bien. Qué buena idea. Un buen concepto. Sí, porque hay muchas, me imagino que hay muchos chicos que por temas de represión de su familia y todo, siempre, quizás a lo mejor tuvieron de vestirse. ¿De sentirse mujer? No, no necesariamente de sentirse mujer, si tú quieres saber cómo te veis vestida de mí, ¿no? De hecho, imagina que de sentirse mujer porque es bichito. No, 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 ya, ya. ¿Qué va a parecer yo? Me monté yo a los 46. ¿Qué va a parecer yo, Gladiador? No, no, eso no es para mí. Yo estoy bien así con el podcast, entrevistando gente. Sí, mejor. Pero pintadita. No, no, igual estamos como pintada. Aquí estamos con cosas, igual estamos en estos momentos. No, 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 no. Martirio, queremos pasar al lado, digamos, hogareño, el lado cotidiano, que es René. Ya. Sí, porque investigando en tu Instagram, pudimos ver que tienes mucha actividad, como diseñador, tienes muy linda ropa. Excelente ropa, sí, tiene una línea muy bonita. De todos los géneros, para todos los gustos, incluso ropa interior, traje de baño. Oye, síganla, vean que hay un buen catálogo ahí, para que puedan, digamos, tener muy linda ropa. Tener algo de su ropa. muy prioridad. ¿En qué te inspiras para generar tu ropa? ¿Tienes como algunos referentes? ¿O lanzas una colección? ¿Cómo lo haces, más o menos? Me gusta mucho la tendencia de Terry Magler. ¿Ya? Sigo, he seguido desde siempre su trabajo. También me gusta mucho el trabajo de Gaultier. Y de una diseñadora que es, no recuerdo si es australiana, o es de Inglaterra. Se llama Karen Millen. Ya, ok. Ella me gusta mucho, porque trabaja todo el estilo que yo, que a mí me gusta, que es el vestido tuba a la rodilla. Pero ella lo interviene con cortes. Claro. Y va haciendo mezclas, por ejemplo, no sé, por terciopelo con jeans, y animal print. Incluso hay vestidos tuyos que han estado en el concurso, certámenes de belleza. Exacto. Como Miss Gay Venezuela. El Miss Gay Venezuela. Pero sí, vestí en dos ocasiones a Valeria Escalante, una en la noche de apertura, y en la noche de clausura. Sí, en la noche final. Y, bueno, a Masay también. Y ahora estoy vestiendo a Amanda Ferrer, para el Miss Señora From. Oye, eso del concurso de... Bueno, eso quería preguntarte. Por ahí supimos que Martínez se está presentando en el Señora Fausto. Sí, me inscribí. ¿Por qué no en el Miss Fausto? Por la edad, po. Bueno, me sacan a piedrazo, las cabras chicas. Las bases no te permitieron entrar al Miss. Las bases de maquillaje no me permitieron entrar al Miss. Me encanta el término Señora Fausto. Dirías como Señora. Claro, ¿qué? O sea, ¿cuáles son las cualidades? ¿De qué momento uno sabe que ella es Señora? Que ella es Señora, po. Cuando te mandan las bases del concurso y veis que está ahí tan chaleada, po. Oye, cuando te dicen de 40 para arriba y tú tienes 46. Oye, pero si además tú tienes las cualidades de Señora, ¿tú la consideras una Señora? ¿También te meten la chauchera en los ojos, o no? Yo no me considero una Señora, yo me considero una vieja cuidad. O tenía una bolsa malde que busca, que alberga otra bolsita chiquitita de plástico. Yo tengo la bolsa de bolsas. Bolsa de bolsas, eso es muy Señora. La bolsa de bolsas. O guardas los estuches de la mantequilla y lo conviertes en tupper también. En mi caso no son tupper, pero son weas para guardar los cristales. Son joyeros, son joyeros, ¿sabes? Peleáis por los tupper. Devuélveme el tupper. Devuélveme el tupper, que ahí yo he hecho los cristales. Que ahí tengo los cierres invisibles. ¿Cuántas pastillas se tiene que tomar una mujer para considerarse Señora? Pastillero. Sí, ya. De tener pastillero yo creo que ya... Del lunes al viernes. Y como nueve pastillas por día. Exacto. No, pero... El maquillaje ya es Eivon cuando uno es Señora, ¿o no? ¿Cómo? Ya es Eivon cuando se comienza. Eivon no. Pamela Grande. Muchos años. Natura, obvio. Oye, Bueno, fue un gusto, pero si tú te maquillas con Eivon, la verdad es que... No sé. Eivon oriflama hasta Flowers Secret. ¿Cuándo es el certamen? ¿La fecha? Del Señora Fausto. 18 de diciembre, creo. 18 de diciembre. ¿Es premis Fausto eso? Es premis Fausto. ¿Y eso se hace en Fausto? Nos lanzan a las viejas premis. ¿Y eso se hace en el Fausto? Lo va a hacer en el mismo Fausto, sí. Oye, ¿y cuáles son los premios? ¿Les han dicho o no? ¿O todavía? 100 mil y algo, dijeron. No, no han hablado de los premios. ¿No han dicho los premios? Es que no tenemos reunión todavía con Marc Antonio. Pero generalmente, uno de los premios es ser jurado del Mi Fausto. Eso tengo entendido yo. No sabes eso. No, no lo he dicho. ¿Y quiénes van como otras artistas que van como a la pelea? Es que me preguntáis y yo como soy nueva, no las cacho. Cacho solamente a una, que es la Meilin Chao, que ella en una oportunidad me contactó como René para que le hiciera un vestido. Y sé que ella va al Señor Fausto y hay como voce más, pero no sé. Son varias concursantes. ¿Y esto, la final se hace en la disco o se hace en un local? Ah, ese es en la disco. También hay en la disco. Es que esta es la tercera versión del Señor Fausto, pero es la primera presencial. Oye, y este sortamen es como con traje de noche, traje de baño, entrevista personal y entrevista con el jurado. Exactamente belleza. Tal cual. Porque tú sabes que yo soy misólogo. ¿Sí? Claro. ¿En qué año no hiciste tú? 77. Ah, mira, cuando ganó, llenó la comisión de Trimida y Tobago. Muy bien. Toma. No, es un Wikipedia de las misas. Que de como los codos de una amiga. Hay que darte, hay que darte. Hay que darte. Negra. Sí, po. Entonces, el concurso se hace el 18 de diciembre en el Fausto. No se lo pierdan. ¿Y hay una preliminar? ¿Van a conocer al...? Los mayores detalles no tengo, porque como te digo, no hemos tenido la reunión todavía con Marcuanto. Ajá. ¿Y cómo te estás preparando? Le he preguntado, pues estuvo acá. Sí, pues sí, le dimos para preguntar. Oye, pero ¿y cómo te preparas tú para un concurso de belleza? De belleza. ¡De belleza! ¡De belleza! Por esa cara yo lo voy a ganar, pero de espalda. ¿Cómo me preparo, puta? Ahí estoy fumando harto. Volando a la imaginación. Volando a la imaginación. Tengo que preparar, sí, un traje de años 60, nos pidieron. Ajá. Que ahí tengo la duda, pero tengo que preguntarle a Marco Antonio si es un traje de fantasía. Inspirado a los 60 voy a poner un traje de pasarela. Tengo que preparar mi traje de baño y el traje de noche. Ah, mira, el traje de baño también. Sí, con pareo y toda la cosa. ¡Uy! No sé, no sé, la verdad. Mira tú. Lo que sí voy de un color muy complicado. Supongo que vas a ganadora. Te quiero ganar. Sí. Vamos a ver ahí si es que soy lo que el Fausto quiere y lo que el jurado también en ese minuto quiere. ¿Pero tú ya estás inscrita o estás en la preinscripción? Ya estás inscrita. Entonces vamos a hacerle promoción a Martirio Perpetua. Obvio, tiene que ganar. Martirio Perpetua, opción. 69. Sí, ojalá, ojalá. Me lo estoy tomando bien en serio y... Bueno. Vamos a ayudar. Y ahora, chicas, voy a dar la pelea. El vestuario. El vestuario. El vestuario va a ser todo tuyo. Todo. Siempre el vestuario de Martirio Perpetua es hecho 100% por mí. 100%. ¿Y los accesorios también? No, los accesorios son Aliexpress, Polefabre, Petra Pérez. Regalitos que nos vamos haciendo nosotras las locas ahí cuando tenemos funciones. Además que tú estás ahí cerca de los géneros. Estoy al lado. Estoy al lado y de repente estoy cosiendo y como que... Me falta un hilo. Un hilo, weona. Vamos. Ya, a chapadita y a comprar. Me ha pasado, weona, que de repente voy a comprar, no sé, cristales blancos y vuelvo, weona, pero con tres bolsas. Sí, con tela y un montón de cosas. Y vuelve, con pie de limón. Con todo, con todo. Oye, retomando un poco a René, yo he visto en Instagram que le gustan los videojuegos. Eso es algo que también tengo algo cercano y yo también sois la onda de videojuegos. Es gamer. Gamer. Bien gamer. Pero la onda así como de shooting, te gusta de pelea como jueguitos cortos. Me gusta el Shutter. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Tu favorito? Pero empecé jugando a Lara Croft. Tomb Raider. Ah, ok. Ya. Manila. Ahora estoy pegado con Destiny porque Destiny tiene... La historia que tiene el juego es... En estos momentos mi amiga Wachas está... Yo estoy acá colgado. No sé de qué están hablando. De juegos de... Continúen, continúen. Sí, pero el que te recomiendo es más efect... Acuérdate de mí. Si me dijiste... Porque hay relación homosexual entre medio de la... Ay, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es homosexual? ¿Católica? No, no, no. Nuestro juego. Nuestro niño. Nuestro niño. ¿Qué pasa con los niños? Me encantaría, bro. Y en base a los videojuegos tenemos una pregunta para ti que siempre la hacemos para adaptar... La vamos a adaptar para ti esta pregunta. Sí, uno, dos, tres. ¿Cazador, titán o hechicero? ¡Hueona! Hechicero todo el rato. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se lleva ahí. O sea, pastora. ¿Ah? Porque siempre lo que preguntamos como actriz pastora Versace. O sea, acá está solo como... Si tan cazador y eso del juego. Del juego, claro. Sí, hechicero todo el rato. Y tú tienes tu PlayStation y tú tienes todas esas cosas. La Play 4, sí. Tú tienes la Play 4 y tú el Super TV. Los ahorros para después pagar el Plus y comprar las expansiones y todo lo bueno. Los mismos personajes y videojuegos te inspiran un poco para crear tus... Tus personajes, ¿no? Algunas veces, ¿o no? O ni tan así. O va por otro lado tu drag. Mira. Esta güey es súper chistosa. Resulta que el juego me ayuda a diseñar. Pero no por los diseños que aparecen en el juego. Ya. Sino que estoy, de verdad que estoy jugando y estoy así. El vestido podría ponerle un alerón en el lado derecho y cristales y de conchismo y me mataron. Así. Ah, o sea, tú querías diría mientras voy jugando. Estás como haciendo algo. Sí, sí, sí. Claro, perfecto. Me sirve, me sirve como para... Muchas veces... Una vez se tiene... crisis de confianza y no te resulta nada a veces ciertos diseños y ciertas cosas. Y ahí es cuando yo prendo la play para desconectarme de lo que estoy haciendo. Lo he estado insistiendo muchas veces y no me sale. ¡Pah! Claro. Es bonita la realidad. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Porque yo creo que los artistas pasa mucho que se critican demasiado. Y hay veces que el artista se llega a criticar tanto que incluso limita su creatividad. Porque dice mira, ¿sabes qué? No me está gustando lo que estoy haciendo y como que para. Esa es la crisis de confianza. Exacto. A mí me ha pasado. De repente estoy enfrentando un diseño y lo tomo perspectiva para mirarlo y digo ¡Puta la caqué! No me gusta. Claro. Ay, esa línea. La weá. Y me hago todo un caldo de cabeza y después llega la clienta ¡Ay, güey! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y yo así como... ¿Viste cómo se lo dije? Sí. O sea, recomiendan mucho que no te critiques. Tú crea todo lo que querés hacer y después deja pasar un tiempo y ahí retomas y ves con objetividad las cosas que están bien y están bien. Claro, claro. Dice un diseñador. Sí, porque si lo miro y lo veo en caliente no resulta. Oye, y en base a que tú también eres adicto a estos juegos donde se ve un vestuario que es como más custom y más disfraz. ¿Tú te atreverías a confeccionar disfraces también o lo haces? ¿O haces cosplay? ¿O haces cosplay? ¿Diseñarías para cosplay y todo eso? El diseño del cosplay es muy, muy, muy complicado. ¿Es complicado? Es tremendamente complicado porque no tenís ahí la facultad de poder inventar. Tienes que... Tienes que hacerlo al pie de la letra. Al pie de la letra. ¿Cachai? Entonces no podí... Si te falta un accesorio ya no eres el personaje. Claro. Entonces, por esa razón como que no me he dedicado mucho al cosplay. Pero ojo que hay un cosplay que... La que me enseñó a maquillar la Ritzwein es cosplay. Ya, porque hay un cosplay que un poco mezcla, hace un matchup de personajes. Por ejemplo, no sé, te pueden hacer un leather pero con Bowser de Mario Bros. ¿Cachai? Entonces como que te mezcla y hace un poco más amplia la diversidad y la imaginación. Yo ahora, por ejemplo, dentro de mi repertorio de La Martirio de Show estoy preparando a la Edith Piaf. ¿Ya? La Edith Piaf. La Edith Piaf. Pero en una versión mucho más caricatura. Más que el personaje. ¿Cachai? Labio muy rojo en glitter, por ejemplo. Pestaña larga en la punta con bola. Una peluca negra engominada. Claro, mucho más. Más marcado. Más caricaturesco. Más drag. Más drag. Oye, y hablando de drag, tú también has hecho lip-syncs que son inusuales. En otros idiomas. En otros idiomas, por ejemplo, como en el ucraniano. Sí, me encanta el ucraniano. Bueno, la gente... ¿Usted sabe alguna palabra en ucraniano? ¿Espasiva? Es pasiva. Habla de que hablan en ruso. Es como un derivado del ruso. Es un derivado distinto al ruso. Oye, pero claro, lo que pasa es que si tú vas a hacer un lip-sync en un idioma distinto al que nosotros no conocemos, como el ucraniano, por ejemplo, tendrías que hacer una performance tal cual que la gente quede enganchada porque el idioma no lo va a entender. No va a entender lo que tú estás cantando. Entonces, ¿cómo tú te manifiestas en el escenario para que la gente enganche con tu lip-sync en ese idioma? Es que soy súper exagerado para mover la boca. Ah, y se aprende muy bien también el lógic. Es que yo soy súper matea a la hora de hacer un show. Ponte cuando quería... Yo descubrí la música ucraniana a ser calete rato y cuando decidí incluirlas dentro de mi repertorio, primero escuché la fonética, después busqué la letra en original, después busqué cómo se pronuncia y en base a eso las escribía, las transcribía, ¿cachai? Es la única forma de poder aprendértela. Claro. ¿Y tú hablas inglés? Y escuchar el tema una y otra y otra. Tú hablas inglés o no hablas inglés pero porque tu lip-sync... Yo vi en el cumpleaños de Paulette Fabrice hace un mes y medio, yo fui a ver a esta señorita, señora, señorita. La señora. Fui a ver su show y la verdad que su show es de muy buena calidad. Gracias. Yo sin ser experto, pero como público podría decir fehacientemente que tu show es impecable y hiciste el lip-sync de Celine Dion basado en el show que hizo Bob the Drag Queen, pero lo hiciste con una perfección que un tema lento que es de la Celine Dion, nosotros todos sabemos cómo canta Celine Dion que son temas básicamente lentos, pero tú lo hiciste con una gracia tal que nadie paró de reír. Es que la vieja se presta para eso. La Celine Dion tiene tantos altibajos de voz que podés jugar ridículamente con eso. Es que ella gesticula mucho con las marcas. Oye, lo hiciste espectacular y ese tipo de shows, por ejemplo, es el que tú estás acostumbrado a hacer. ¿Ese es tu drag? ¿Ese es tu marca? ¿Ese es tu sello? Sí. ¿Ese es tu sello? O sea, está ahí, pero... Fierce es lo que es Lipsyn. Sí, me gusta, me gusta y como te digo, soy mateíta para aprenderme los temas, entonces yo creo que por eso también cuando el público lo ve se da cuenta de que acá hay una weá estudiada, ¿me entendí? Pues eso hace. No es algo que haya dual y fa y me subí. No, pues no es así. Que el tema es a media. Y no solamente desmatea. Si no me lo sé, no lo hago. No solamente desmatea, también tiene algunos toques. Eres... Permiso. Tengo varios toques. Con el orden, la simetría, ¿he notado un poco de eso? ¿No? Ese no. ¿Eres Virgo? Cáncer. Cáncer. Ah, ahí explica mucho. Pero soy del 20 de julio. Estás como en el límite, Leo. Soy can... Soy... Soy huevilla. Sí, soy media cáncer, media Leo. Tengo lo intensa de cáncer y lo mal genio de Leo. ¿Y eres... ¿Tienes toques? ¿Tienes así como un toque, como, no sé, como dijo Eduardo, por ejemplo, el orden? El más... El que se me nota más es el toque de verificación, weón. ¿Ah, sí? ¿De verificación? ¿Cómo de verificación? A ver, explícanos. Voy en el ascensor y reviso como 90 veces que llevo las llaves, weón, en el... Ah, claro. No, está así, está así en la chevo, salir de la casa así, celular, especial así, si yo me toco todo, 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 todo. Celular, cartera, la vídeo ojo, llave, y estoy rica, ya estoy rica. Es como la macarena. Bueno, sí, el toque de verificación ese se lo tengo, sí. Sí, y el de la simetría, sí, pero es a veces. ¿Sí? A veces. Por ejemplo, ahora no hay nada simétrico, pero no me complica. No, pero yo estoy, hace rato, haciendo así. Pero, pero si lo puse para acá, Porque nos dieron la instrucción, entonces yo ahí, mentira, no nos dijeron nada. No me tengo que guiar, sí, no. Sí, y ese, a ver, ¿qué otro toque? El de verificación, el de simetría nota, no, pero es el de verificación. ¿Ordenas tu ropa por color, por ejemplo? No. ¿No? Así como que se vea colorido, colorful, muy arco iris. No. ¿No? Yo soy así. No, el René es todo lo contrario. Pitea, pitea, buena. Sí, yo tengo los calcetines en un lado, los... No, está quedando acá cuando llego yo, porque le desordené. Bueno, porque mi amiga se está quedando conmigo, como ella vive en Temuco, ustedes saben, viene aquí, para grabar específicamente, mi WhatsApp. Bueno, se queda en mi casa y yo le digo, amiga, por favor, cuando te duches, sécate adentro, no te seques afuera. Sí, yo sí. No, y con la pasta de dientes peor. Oh, no, la pasta de dientes. Ah, no. No, la pasta de dientes, no, ahí sí yo soy mediatico. No, no, porque a ti no le gusta que le aprieten del medio, tiene que estar como de abajo para arriba y toda la cosa. Y cachai que hoy día, antes de venir para acá, cuando se terminó de lavar los dientes, estaba con la pasta y me miraba y me hacía así. Me estoy ordenando. Y yo le digo, sí, pero weadona, tenís tapada la pasta de dientes, hazlo destapada para que si no se desarma de nuevo. Weevia. No, no, no me gusta eso. Oye, Martirio, ¿cómo estás pasando? Mi pareja es como tú, weevia. ¿En serio? El loco del orden, el aseo y todo. Yo soy malgada. Martir, queremos saber tu opinión con lo correcto, porque tú estuviste un gran, un buen tiempo alejada de los espectáculos. Pero ocurrió en Chile un suceso muy importante que fue de Switch, en la cual se mostró lo que es el arte de transformismo en televisión abierta. ¿Qué opinión tienes de cómo se hizo el formato de Switch? Y si tienes alguna favorita de la participante de la primera y la segunda temporada, o lo viste, o no lo viste. Nunca se sabe. Supongo que lo viste, porque si seguías RuPaul. Mira, la verdad que me trajeron engañada para acá. Yo venía a hablar de mis productos Herbalife, me encuentro con todo. Sorbito de valor. Ha hecho calor, ¿eh? Está caluroso. Bueno, vamos a entrar en un tema polémico. ¿Qué opinas? ¿Puedo decirlo así? Totalmente, por favor. Muy abiertamente. El programa lo dirigieron heteros, por lo tanto, para mí me resultó tremendamente fome. fome, 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 el formato del programa. Con respecto a mis colegas, había harto, producto excelente. Mucho talento. Mucho talento. Sí, 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 sí. La argentina, la Sofía Camará, hueón, la personalidad avasalladora. Vi el programa, vi las dos temporadas, me gustó harto cómo se desarrollaba en ellas porque es finalmente cómo nos desarrollamos en camarines. Te fijas, en camarines hay un tema del palabreo, del creerte más, de la onda. ¿Manejar los egos? Los egos, es terrible. Pero el formato del programa que en realidad lo tiene como la mayoría del programa chileno y acá voy a lanzar una crítica súper dura de por qué siempre tienen que mostrar la historia para llorar, como dice la victimización. La Janine Day, como dice la Janine Day. Claro. Cuando perfectamente puedes montar, RuPaul, por ejemplo, no toca para nada los temas personales ni de familia, salvo medio segundo y era. Exacto. Ni muestras de la familia. Acá no, acá era como pero por qué tu mamá no te acepta, pero por qué tu hermano, traigamos al hermano. Fue formato reality para victimizar un poquito la vida de las transformistas que, bueno. Pero el primer desafío es como, para la cola eso no le importa. No. Pero para el mundo hetero que sí estaba enfocado al programa que era la realidad. De hecho, Laura Verne mencionó en un capítulo que es lo que más vendió de la demás franquicia, o sea, licencias que tenía Drag Race porque era era la primera versión de Drag Race fuera de Chile. Fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos. Pero según yo supe no estuvo avalado por RuPaul Company. O sea, sí. A ver, la historia... Yo sé que no estuvo porque cuando quisieron comprarla, cuando quisieron, creo, 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 no sea ciencia cierta, pero según rumores se decía que querían hacer The Switch bajo la franquicia de RuPaul Company. De Drag Race. Pero RuPaul, creo que la producción de RuPaul pidió que les enviaran el programa para verlo y para revisarlo. Y que les dijeron así onda como que oye, eso no es nuestro. No es producto como lo que estamos nosotros, por lo tanto no podemos otorgarle la franquicia. Y por eso lo hicieron como The Switch a solas. Sí, porque fue una licencia que se compró y el formato la verdad que es totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver de todos los Drag Race del mundo. Más allá de todo eso, encuentro que el programa al menos cumplió, creo. Al menos como para mostrar el arte. Sirvió para que nos vieran de una forma mucho más profesional. Claro que sí. Eso podría haberse enfocado desde otra perspectiva. Si te hubieran ofrecido entrada de Switch 2, porque del 1 sabemos que hay otra historia de Switch 2 porque fue mucho evolucionado de alguna manera. Se equiparó un poco más a lo que se esperaba de lo que era un programa de Drag Race. ¿Hubieras ido? Sí, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Si se hace de Switch 2, mandaría el video. Pero te gustaría que el formato de Switch se mantuviera como de Switch o que fuera un poco más como los Drag Race a los que estamos acostumbrados porque de Switch es básicamente el talento que ellos pretenden potenciar es el canto porque de Switch fueron las dos temporadas en base al canto. Fueron cantantes. ¿Debería el canto? ¿Debería el canto? ¿Debería el canto? Sí, canto en coro de la iglesia. No. Bueno, sí, de ese porte... He cantado, pero no como solista. No, no, no. No soy Laura Bell. No, no. Me van a ir cagando. No, pero a ver, si cantan otras que... ¿Cachai? No, no. A ver, ¿iría el de Switch? Ponte tú, pero si... si dijeran que ya el fuerte del reality son Dragas que canten, desistiría. Diría que no, porque no. Ya, pero si el canto fuera solamente un accesorio sino una parte o dos capítulos de canto, no sé. Si formara parte de toda la malla que hay que mostrar, claro que sí. Pero si lo van a enfocar solamente al canto, no. Otra pregunta, Martillo. En estos momentos no tienes una casa fija. No. ¿Te gustaría tener una? Y si fuera así, ¿cuál te gustaría? La casa propia me gustaría, me encantaría. Defeledor. Claro, ahí estoy en conversaciones con la municipalidad. Enferma la huevada. Obvio que claro que me gustaría tener casa. ¿Pero tienes como alguna que te gustaría como ser parte del staff? De todas. Es que hoy día hay mucho localpo. Hay mucho localpo. Para trabajar, entonces rico. Quiero vivir la experiencia de tener que estar corriendo un local pouch. Me encantaría, me encantaría. Está bien. Pero bueno, es que también hay que decir que estás retomando esto. Ahora Contramano se transformó en mi casa porque me acogió sin conocer a la Martirio quien era arriba del escenario. Me abrió las puertas y me dejaron subir al escenario y mostrarme. Así que le tengo un cariño y en especial a Contramano, al Barcy. Y yo es lo que siempre le digo a la guacha y a todo el mundo que haciendo cosas ocurren cosas. Exactamente. Entonces, desde el momento de que tú no dejes de hacer algo o te limites o no vayas a algún escenario o alguna plataforma, vas a estar cortando que otra persona te vea y te diga sabes qué, yo te quiero acá en nuestro local. Me cargó, por ejemplo, que me enteré súper tarde del tema de la Pride. Del Santiago Parade. Del Santiago Parade. Quería haber ido. Que estuvo... No supiste. Bueno. Sí, supe. Estuvo distinto. Supe. Le hagamos un Janine Ten. Supe. No estuvo... La verdad es que, bueno, criticando un poquito lo que pasó el día de ayer en el Santiago Parade, nosotros esperábamos que, a pesar de que de que fue un día caluroso, de verano, prácticamente, iba a ir más gente, no fue así. Yo creo que no fue ni la cuarta parte. Yo vi al... Móvil. Pero no... No sabemos quién organiza el Parade. Es que yo creo que ahí el asunto fue la convocatoria, que fue poca gente. Fue muy poca gente. Entonces, como que eso hace que la actividad no sea tan potente como lo fue la otra vez que lo... El Pride, Santiago. Claro, que fue apoteósico, fue muchísima gente. Encontramos a mucha gente. Pero es que el Pride también, por fecha, también es como más... masivo, po. Es que debería ser... Esto era como súper nacional de acá nomás, po. No. Porque estábamos celebrando el día de la... Oye, sacaron de la primera calle con nombre trans. Sacaron la primera calle con nombre trans, lo cual nos parece bastante... Lo cual nos parece bastante bueno. A venir a Martirio. A venir a Martirio, imaginais. Lo cual nos parece bastante bueno porque en realidad ya es hora de que se empiece a visualizar un poco más el tema comunitario y que las autoridades tomen en cuenta a nuestra comunidad de la manera como se está visibilizando. Oye, yo siempre he dicho que Bombera Núñez debía ser peatonal y derechamente... ¿Cuántas veces lo hemos dicho en este podcast? Bueno, que vayan... Ya, pues, al alcalde de Santiago Central. No, recoleta, recoleta, recoleta. Y se metan todos los hueones y... Todos. Todos. Oye, sí, 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 sí. Existimos, hemos existido siempre, aquí estamos y no nos vamos a mover. Así que vayan haciéndose la idea. Exacto. Tal cual. Y pavimenten Bombera Núñez. Sí, te imaginas. Eso sería un desfile, yo siempre pensaba que la calle fuera derechamente como la bandera gay del piso de esquina a esquina, así como... Como Castro en San Francisco. Sí, pues... Mucho. No, pero debería ser así, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, lo bueno es que... Todas las calles de Santiago. No me imaginas, un poco lo que pasa con la Avenida Paulista, que la cierran los domingos y permiten que haya actividad cultural entre medio, la gente camina, la sociabiliza y pasa esto. Igual es una buena idea. Es como un poco lo que pasa para que los reyes de los domingos en la noche, ¿no? Pasando el rato. Ahí está todo el falso. Según me han contado. ¿Cómo? Según me han contado. ¿Qué se... ¿Cuáles son tus proyecciones como artista? Digamos, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Tienes pensado? ¿Qué se viene para Martirio Perpetua? ¿Qué se viene para Martirio Perpetua? A ver, por lo pronto estoy participando en un concurso que se llama The Show Must Go On, que es de Canal Universe. La final es el 8 de diciembre, hoy se estrenaba mi capítulo en el que estoy compitiendo con un videoclip justo a la hora que tenía que venir con las guachas, pero yo me vine para acá. No lo voy a ver después, lo voy a ver después. Y eso es el 8. Estoy postulando a ese concurso. Me ha ido bastante bien. He tenido harta recepción del público, harta buena banda, así que creo que pueden ahí haber algunas sorpresas. Y lo otro que se viene es lo del Señor Afaut, no más, del 18 de diciembre. Ahora, como objetivo Martirio Perpetua a futuro, tengo muchas ganas de participar en RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race. Mujer que de hombre tengo un buzo y una polera. De verdad. Y la Martirio puede haber. Un montón de ropa. ¿Qué vestido uso? Este, por ejemplo, me lo hizo hoy día. Hoy día. Hoy día. Para venir exclusivamente a la Juat. No, pero espectacular porque, bueno, lo vamos a repetir. Martirio, de verdad que tú tienes una estampa, de verdad, que es impecable. Tu drag es muy femenino, además. y tienes una presencia, pero... Se nota que hay detalles, hay preocupación. Hay preocupación, en esta edad, que te ves espectacular. Te agradecemos infinitamente que estés aquí con las guachas. Yo a ustedes. Yo a ustedes agradecer eternamente. Y siempre, siempre tratando de, nuevamente, repito, visibilizar a la comunidad. Y eso es súper importante, chiquillos, y los felicito porque no todos tienen esa... esa garra, ¿no es cierto?, de poder decir, oye, ¿sabes qué?, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un programa, y visibilicemos, y acabamos. La gente se tiene que atrever. Tienen que atreverse. Así que los felicito porque van súper bien encaminados. Aparte, guapísimos los dos. Guapísimos. Hay otro más guapo que está hechas de cámara. Nuestro próximo director artístico. Nuestro próximo director artístico. Y mi próximo marido. Y... Yo no soy celosa. Bueno, y antes de terminar este capítulo, obviamente, de como de costumbre, tenemos un regalo para nuestra invitada. Un regalo de nuestro oficiador Frenchy Boy Store que te hace un regalo. Esperemos que te guste partir. Ah, sí, este tiene. Este tiene. Tenemos un regalo de Frenchy Boy. Ellos están... Ellos están en Instagram como Frenchy Boy. Frenchy Boy. Oye... Ay, déjame hacer el anuncio. Ya, uno, dos, tres. Bueno, ellos están en Instagram como Frenchy Boy. Store y tienen un regalo especial para nuestra invitada. Obviamente, también los pueden conseguir en Frenchy Boy.cl para hacer todas sus compras y tienen un descuento del 15% sobre compras por compras sobre 15 mil pesos con las guachas. Así que... Toma. Miren, espero que te guste, Martirio. Vamos a ver. Un accesorio bellísimo de nuestra... Esto se va a quemar en mi cuello. De nuestro auspiciador Frenchy Boy. Me lo voy a botar y va a explotar. Oye, está precioso. Esperemos que te guste. Me encantó. Hermoso. Muy lindo. Muchísimas gracias a la gente de Frenchy Boy. Sí, la calza bien. Frenchy Boy. Store. Qué lindo, me encantó. Algún mensaje para el público que nos está viendo. Y aparte, anunciar de que eres la primera invitada de las guachas de la cuarta temporada. Y la única en track. Y la única en track. Nada, agradecer siempre el apoyo del público, de la gente que me sigue, de la gente que me va a ver a contramano o a otros barrios donde voy a empezar a trabajar. Eso. Así que nada, siempre entregarles mi agradecimiento al público que es el que nos hace que nosotras tengamos la vida. Esa es la verdad. salud por tu nuevo regreso. Gracias, a los ojos. Mucha larga vida, mucha larga vida, martirio perpetua, que dufe en todos los escenarios que quieras estar y por supuesto en RuPaul Rack Race donde se lo ven. Ojalá que lo logres, exactamente. Y bueno, quedando, aunque me dicen en el primer capítulo, no importa, me da lo mismo. Y bueno, además, agradecer infinitamente a la gente de cómplices gastro bar que nos permitieron estar en este estudio maravilloso, en este bar espectacular. Divino. Recuerden que ellos están aquí en Condel 639 en pleno barrio Italia en Providencia. Una alternativa nueva, distinta, con una excelente carta en tragos y también una excelente carta gastronómica. Además que tienen... Vengan por el... Vengan, claro, por el dulce secreto. Vengan por el dulce secreto. Y claro, ellos tienen además si hacen la reserva con el nombre de las guachas a través de su Instagram en cómplicesgastro.bar tienen un 10% de descuento. Así que... En licoría. En todo, en tragos. En licoría. Vi y Kike Glorioso. Kike Glorioso. Ya cargué. Así que ya saben, vengan aquí a cómplices gastro bar. Eso. Oye, a felices con este regreso de la cuarta temporada. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en las guachas guión bajo CL en Instagram. También lo que es TikTok es las guachas punto CL, YouTube, OnlyFans y los perfiles personales. Grindr. Bueno, mi perfil es arcano punto CL. ¿El de Grindr? No, el de Instagram. El mío es bet.ro a pilo y los tuyos. Martirio perpetua guión bajo oficial y rene guión bajo arochas. Eso. Y además, en Spotify recuerden que ya estamos con video, así que sigan a las guachas también en Spotify. Y este capítulo va a salir prontito, así que no se lo pierdan. Bueno, partiendo de la mejor manera de esta cuarta temporada, les vamos a decir hasta la próxima guacha. ¡Adiós! ¡Adiós! Señora Fausto 2023 Ha recaído en la señora Está de amarillo, no. En la señora Virreina, señora Fausto 2023 es la señora Victoria Parisi. ¡Felicidad y victoria! Nuestra señora Fausto 2023 un fuerte aplauso para la señora Martirio perpetua que recibe su banda y corona de parte de Ivana Palacios. Está haciendo recién su banda y pronto va a recibir su corona. Felicidades de Victoria, muy bonita participación Martirio también, felicidades te invitamos a recibir el aplauso final muchas gracias al público presente por estar esta noche, muchas gracias Fauto por la oportunidad mi nombre Alberto Maya, que tengan muy buenas noches, muchas gracias Chau